Nosotros lo que venimos a reclamar es que hasta ahora no tenemos el título de la licenciatura de administración de doctor Pablo. Estamos tratando de terminar, de finalizar esta gestión, de hecho, que a fines del 18 bajó el convenio y nosotros lo que le reclamamos todo el 19 es que aún bajado el convenio... No, obvio, obvio. Nosotros lo que queremos es recibir nuestro título. Claro, por eso lo estoy explicando. Entonces, lo que nosotros le argumentamos a las universidades es que hay una cláusula, el acuerdo, que aún habiendo bajado, dándose de baja el convenio, lo mismo las dos partes se comprometen a finalizar. Sí, es lo que había hecho. La vez. Entonces, en eso es lo que estábamos hablando. Pero nosotros obtuvimos una respuesta de la Universidad de Takaoctal en donde ellos manifiestan de forma escrita incluso de que no tienen ningún título de licenciatura de la educación con la organización que ustedes representan. Entonces, nosotros manifestamos y presentamos nuestra preocupación ante no tener respuesta y no coincidir lo que dicen ellos con lo que dicen ustedes. No es que nosotros no tengamos que, lógicamente, que tenemos toda la esperanza de obtener los títulos. En el 2016 hemos comenzado la licenciatura. En el 2019 hemos vendido la tesis. Acá yo tengo la tesis hecha. Tenemos el título, digamos, la constancia de que tenemos que venir la tesis. Sí, o sea, que 7 en el 2019 se ocurre. Sí, yo les voy a pasar toda la presentación que hemos hecho. ¿A dónde nos vamos a pasar los correos? ¿Por qué no? Nosotros tenemos correos. ¿Pero ese es el problema que tiene la tesis? Ustedes, ¿no? Yo me voy a comentar para mostrarles que nosotros la presentación ilegal de la universidad para que estos temas se... En el 2016 ustedes vinieron a un juicio y no había otra universidad. Ustedes vienen pateando la pelota hace cuánto y a nosotros ya no cazan. No hay mucha entrevista. Hemos invertido dinero. Hemos dejado de pagar otras cuestiones. Hemos dado prioridad a una licenciatura, a nuestro estudio. ¿Qué es mi profesor? ¿Con promesas de una mejor especialidad laboral de nosotros? ¿Ahora qué es mentira? Entonces, este certificado que usted nos emitió no tiene validez en ningún lado. Este certificado, nosotros necesitamos una contancia de título en trámite, ¿no? Este papel que este día que nos entregaron cuando nos rendimos la tesis. Es la misma respuesta que nos siguen dando ustedes desde el 2019. La pregunta, ¿por qué ustedes siguen con la licenciatura, con esta gente, prometiéndole cosas que no van a tener? Seguimos en lo mismo. Ahora, ¿por qué mienten? Le están diciendo a esta corte, que es la tercera, que la primera ya tenemos. ¿No tenemos ni una segunda? A ver, en el caso este de que ustedes manifestaron a la corte, tres, que se está ya terminando, ¿no es cierto? Usted le dijo a ellos que nosotros, la corte 1, ya está solucionado el tema de los títulos. Y eso es mentira, y se lo digo, ¿por qué? Porque yo tengo cólegas que están cursando actualmente la carrera. Entonces, ¿no tiene respuesta a eso? Necesito hablar. Son las mismas respuestas. No hay respuestas concretas. Válida. Es un título duro, y hay que reconocerlo. Reclamando. Claro, es la misma respuesta que sigue diciendo. Y así van a tener que responder todas las personas que estuvieron involucradas, lo que cobraron, lo que tuvieron. Porque acá todos tienen que dar respuesta, así como dieron cara para cobrarnos, para darnos constancia de que habíamos pagado todas estas instancias, todos van a tener que responder. ¿Verdad?